Mi suerte fue la pobreza. No tuve que hacer ningún esfuerzo para perder el respeto a todo lo establecido. A la iglesia, a la propiedad privada y al Estado. Todo lo malismo que es lo que existe. Pero tenemos que atacarlo. Tenemos que atacarlo y continuar después con el ejemplo. Para mí mi riqueza fue la pobreza. Fue. Fue. De la cola del tequero o a la cola del dinero. Ahora que antes y el día 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 y el día. Besamos el suelo más de una vez Más de una vez Delocados, nunca metidos Nos mantuvimos en miel Y hoy como siempre las pistas De verlo todo a ver Todo a ver Sangre y barro, pisad mis pies Sangre y barro, las calles que nos dieron que hacer Sangre y barro, pisad mis pies Sangre y barro, las calles que nos dieron que hacer Un número en nuestras cabezas Callados las de perder Poco, nada, ya que hace fe A la cruz y al monarca de la pared De la pared La derrota ya se dirá La venganza, nuestra vida La derrota ya se dirá La venganza, nuestra vida Nuestra vida Sangre y barro, pisad mis pies Sangre y barro, las calles que nos dieron que hacer Sangre y barro, pisad mis pies Sangre y barro, las calles que nos dieron que hacer Sangre y barro, pisad mis pies Sangre y barro, las calles que nos dieron que hacer Sanque y valor, Sanque y valor, las calles que nos dieron.